Me dicen que ya tenemos en la línea a la senadora Silvia Garza Galván, ella es senadora por el estado de Coahuila, presidente de la Comisión de Cambio Climático, secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y secretaria de la Comisión de Recursos Hidráulicos, entre otras comisiones. Mañana, Juan Carlos, inicia el foro de cambio climático, no retos de todos rumbo a la COP 21, allá en la Cámara de Diputados. La senadora Silvia Garza Galván es invitada especial de este foro. Senadora, muy buenas tardes, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. No, al contrario, muy buenas tardes, Eduardo, y muchísimas gracias por la oportunidad que me das de comunicarme con todo tu auditorio, y sobre todo felicitarte, porque de todo el mundo de notas informativas, solamente el 1% habla de recursos naturales y menos del 1% habla de cambio climático. Así que te felicito por ser tan sensible en este tema. Te agradezco muchísimo, senadora, pero sin lugar a dudas, como seres humanos, debemos cuidar nuestra casa. Este planeta Tierra es lo único que tenemos, y si no lo cuidamos, ¿a dónde vamos a ir a parar? Y yo sé que tú le das muchísima importancia a este tema, por ello eres presidenta de la Comisión de Cambio Climático. Mañana inicia el foro, ¿qué nos cuentas? ¿Qué representa este foro? ¿Y qué podemos esperar? Bueno, a mí me da muchísimo gusto que mi compañera diputada Ángeles esté también ya, ellos acaban de llegar, recién se están estrenando, y pues todos estirando la carreta para un solo lado. Nosotros hemos tenido ya muchísimos foros dentro de la Cámara Alta y que este será uno más para todas las personas que estamos comprometidas y que queremos colaborar para frenar este calentamiento global, que la Tierra no rebase los dos, la temperatura de dos grados. Es excelente la reunión de especialistas que dan su opinión, independientemente de que México ya hace meses presentó los EINBC y que son compromisos reales por escrito y que más de 176 países en el mundo también los han presentado y espero lograr en París que se logre el gran acuerdo que sustituirá de alguna forma al protocolo de Kioto que llega a su fin. Senadora, ante este foro de cambio climático rumbo a la COP21, ¿quiénes van a ir a representar a México a esta COP? Bueno, hay una delegación mexicana que encabeza la Secretaria de Relaciones Exteriores y el secretario de Semarnat, pero también va a estar el presidente de la República en los principales días donde van más de 100 estados la representación por Cámara de Diputados, en la presidenta de la Comisión de Cambio Climático, la diputada Ángeles Rodríguez y tu servidora por la Cámara Alta, además de más compañeros nuestros de las diferentes fuerzas políticas del país. La Cámara de Senadores, por supuesto. Senadora, buenas tardes. Te saluda Juan Carlos Sárraga. Senadora, rumbo a esta COP21, ¿cuál será la postura de México? ¿Qué va a proponer México en esta COP21? Bueno, Juan Carlos, muy buenas tardes. Tú sabes también de este tema y estas propuestas de México son muy interesantes. Por primera vez México, sus propuestas son no condicionadas y condicionadas. En la parte de México hace dos propuestas, una de mitigación y otra de adaptación, que esto es una novedad a nivel mundial. México siempre va a la vanguardia, México es un referente a nivel internacional en esta materia. En la parte de los no condicionados significa que por primera vez en la historia de que estamos nosotros presentando propuestas, independientemente de que haya apoyo económico o no, las propuestas que hace México se van a realizar. Y esto es que propone la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero en un 25%, pero también le entra a los compuestos climáticos de vida corta, como lo es el metano, como lo es el carbono negro, proponiendo su reducción del carbono negro en un 51%. Esto es no condicionado. Pero habla ahí que si existen apoyos, entonces esto se elevará. En materia de adaptación, nos estamos yendo fuerte. Estamos hablando de que de los más de 360 municipios que son vulnerables, muy vulnerables al cambio climático, pretenden sacar de ese estatus a más de 160 municipios. Pretenden tener deforestación cero para el 2030, y así más propuestas, porque son muchísimas, tanto en mitigación como en adaptación. Senadora, sin lugar a dudas, son temas relevantes y que, como tú bien lo dices, México ha llevado la vanguardia, tanto en materia legislativa como en materia de implementación. Senadora, en la materia de verificación, ¿qué se espera? Porque se rumora mucho que el tema de verificación y transparencia va a ser un tema importante en la COP21. Bueno, yo expresé ante los secretarios que hace rato mencioné, expresé que ojalá y me gustaría muchísimo que un organismo independiente fuera el encargado de verificar. ¿Por qué? Porque de alguna manera esto da más transparencia. Y no solamente está el tema de verificación, está el de daños y pérdidas, está el de financiamiento. Hay muchos temas muy interesados, estimado Juan Carlos, que vamos a estar tocando allá porque es enorme el evento, ya que en estos menos de 15 días habrá más de 800 eventos y pues todos son interesantes. Senadora, sin lugar a dudas, ese tema es muy relevante y ahí valdrá la pena ver, bueno, cómo termina el acuerdo. Por el otro lado, senadora, el tema de transparencia. Ahí en el tema de transparencia, ¿cuál será la propuesta de México? Pues, nosotros es un tema que lo estamos tocando, inclusive en el interior de México, y creo que debe ser muy claro, Juan Carlos, o sea, la postura de México es apertura, pero vuelvo a lo mismo, en esa parte de la verificación de la transparencia, nosotros tenemos que darle a un organismo independiente para que esté al tanto de lo que está pasando. Eso le damos un mensaje a las personas, a los países, etcétera, de que las cosas se están haciendo bien, de que no hay nada oculto, de que no hay nada de preferencias, etcétera. Senadora Silvia Garza Galván, tú ya nos has hablado de transparencia, de cambio, de sustentabilidad. Normalmente lo hacemos mucho hacia afuera, dicen que de dientes hacia afuera, y que somos candil de la calle oscuridad de la casa. En el caso de la casa del Senado de la República, este edificio que ha costado 4 mil millones de pesos, el doble de lo que estaba presupuestado originalmente. Hay una propuesta del Partido Acción Nacional de que este sea un edificio inteligente. ¿Cómo lo pretenden hacer y cuáles serían las propuestas para que realmente en casa contribuyamos en esto de evitar la contaminación y la afectación al cambio climático? Bueno, más que todo, se supone que ya es un edificio inteligente. Lo que tu servidora está proponiendo es un Senado sustentable. O sea, el domingo pasado hay una rueda de prensa donde mostraba lo que gastamos innecesariamente por consumo innecesario, por patrones de consumo que no son los correctos, los adecuados, en tres días, nada más de lo que es la síntesis informativa. Y estamos solicitando que de forma inmediata el senador Roberto Gilsoar, que es el presidente de la mesa directiva del Senado, dé la instrucción o que bien incluya en los temas de austeridad que se deje de imprimir la síntesis informativa, el resumen de síntesis, la Gaceta Parlamentaria, el orden del día y también que dejen de imprimir oficios internos innecesarios. O sea, tú te refieres a imprimirlo en papel, pero que sí se siga mandando de manera electrónica. No, de hecho nosotros lo tenemos a primera hora del día. A las seis y media de la mañana tú ya tienes en tu correo la síntesis informativa. Por eso yo te digo que es un gasto innecesario lo que se está haciendo. Porque esto son más de diez millones de hojas al año, pero no estoy contando la tinta, los cartuchos, el desgaste de las máquinas. Para hacer papel se necesita celulosa, agua y electricidad. Y con esta cantidad estamos calando más de mil árboles por año y gastando más de tres millones de litros de agua, así como seiscientos kilowatt horas también por año. Más o menos para una tonelada de papel, ¿no? Sí, bueno, para más, porque es mucho más. Pero lo que sí te puedo decir es que si al término de esta legislatura no cambiamos estos patrones de consumo, pues estamos hablando de que vamos nosotros a arrasar con más de ocho mil árboles. Y bueno, pues, si las otras dos legislaturas del Senado de la República tuvieron estos patrones de consumo, estamos hablando que la segunda sección del bosque de Chapultepec, sí, tumbamos la mitad de árboles. Esto es para traducirlo en algo tangible o algo que se pueda ver. Bien, senadora. Mira, yo creo que es de suma importancia tratar estos temas e ir más a fondo. A mí me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que le dediquemos un poco más de tiempo, si me lo permites. Sí, con mucho gusto. Será un honor acompañarlos ahí, estimado Eduardo, Juan Carlos. Pero también quiero decirte que estoy solicitando que aprovechemos el techo, la azotea del Senado y que nosotros generemos nuestra propia electricidad, nuestra propia energía a través de panelos solares. El cambio de todas las luminarias del Senado por tecnología LED. Hay muchas cosas que podemos hacer. Dejar de enviar botellas desechables de agua. También eso, al parecer, lo ves como pequeñito, pero cuando vas sumando cosas, vas viendo el impacto tan terrible que tienen a los recursos naturales. Mira que sin lugar a dudas, ahí es una propuesta muy buena, pero va a pisar muchos callos porque hay muchos intereses y muchas uñas metidas, senadora. Te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada. Al contrario, Eduardo, muchísimas gracias. Juan Carlos, un placer platicar con ustedes, con tu auditorio. Y muy buenas tardes. Y bueno, Juan Carlos, les deseo el mejor de los éxitos mañana en el foro de cambio climático que preside la comisión, la diputada Ángeles. Muchas gracias. Muy amable.